La Biblia Ilumina Tu Vida Un saludo cariñoso a todos ustedes hermanos y hermanas que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en esta subescolita de espiritualidad Contenido la filiación divina buscando hermanos y hermanas buscando la conexión con la esencia Conectarnos con nuestra esencia Conectarnos con nuestra verdad eterna Con nuestra identidad sobrenatural Con nuestro yo soy trascendente Yo soy hijo de Dios Conexión Si no hay conexión no hay vida El Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Así lo profesamos en el credo Desciende, se une a nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios La certeza De que somos hijos de Dios Por fin brota la confianza La alegría La paz El amor El entusiasmo Y al mismo tiempo hermanos y hermanas Brota la conciencia Kenótica Buscamos la conciencia filial Pero también la conciencia Kenótica La conciencia Kenótica De kenosis De ananodamiento De vaciarse a sí mismo De humillarse a sí mismo Es la conciencia que también tenía Jesús Cuando dice Hermosamente Pablo Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se le bajó hasta la muerte Y una muerte de cruz Esta es la conciencia kenótica La conciencia del servicio La conciencia de la humildad De la humildad La conciencia de que existimos Para lavar los pies a los demás La conciencia de que existimos Para Para Poner nuestra vida Al servicio de los demás Como un esclavo Eso fue lo que hizo Jesús Eso fue lo que él vivió Eso fue lo que debemos Eso es lo que debemos hacer nosotros Lo que él hizo La eterna verdad Servir A los demás Si busquemos hermanos Hermanos Esta conciencia kenótica El hombre nuevo Es portador De De la conciencia Filial El hombre nuevo Es portador De la conciencia Kenótica El hombre nuevo Ha recuperado La inocencia Posee La inocencia Y la pureza De un niño De una niña El hombre nuevo Posee una conciencia iluminada Una inteligencia despierta Y por qué no Digámoslo Una memoria absoluta El hombre nuevo Está conectado El hombre nuevo Ha experimentado El misterio de Dios Padre En su vida De eso vive El hombre nuevo Conoce A Dios Bien hermanos Hermanos Démonos prisas Lleguemos A esa conciencia Filial Que el Espíritu Santo Descienda Y nos conecte La conexión Si no hay conexión No hay vida Si no hay conexión No hay vida Pidamos al Padre Que envíe Su Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Nos conecte Con nuestra esencia La conexión Crea la conciencia Y la conciencia Crea la certeza La tres C Conexión Conciencia Y certeza Concluimos hoy Hermanos Hermanos El Salmo 57 Hermoso Salmo Concluye Con el versículo 12 Como sigue Álzate Oh Dios Sobre el cielo Sobre toda la tierra Tu gloria Dios es El grande Dios es El que siempre Absolutamente Siempre Triunfa Nada Ni nadie Por encima Del yo soy El que soy Por encima Del grande Álzate Oh Dios Sobre El cielo Padre nuestro Que estás En el cielo Álzate Sobre toda la tierra Que se manifieste Tu gloria Que se manifieste Tu belleza Que se manifieste Tu reino Que se manifieste Tu esplendor Que se manifieste Tu paz Hermanos Hermanas Como Como debemos Desear Y trabajar Para que se cumpla Esa petición Del Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino El reino De la justicia El reino De la paz El reino Del conocimiento Leamos Hermanos Hermanas El final Del capítulo 11 De Isaías Capítulo Sumamente Hermoso Ves yo De Del Mesianismo El verso 9 Del capítulo 11 Dice Nadie Hará daño Nadie Hará mal En todo Mi monte Santo Por fin Por fin Por fin Digámoslo Tres veces Por fin Desaparecerá La maldad Sobre la faz De la tierra Nadie Hará daño Ningún Hombre Hará daño A una mujer Ninguna Mujer Hará daño A un hombre Ningún Papá Ninguna Mamá Harán daño A sus hijos Los hijos No harán daño A sus padres Los hermanos No se harán daño Entre ellos Los animales No se van a comer Los unos a los otros Nadie Hará daño Por fin No maltrataremos La madre tierra Nadie Hará daño Nadie Hará mal En todo Mi monte Santo Ya no habrá Guerra Entre las naciones Por fin Paz Porque la tierra Estará llena De conocimiento De Yahvé La tierra Estará llena De conocimiento De Yahvé Como cubren Las aguas El mar Que belleza Hermanos Alza Señor Sobre el cielo Sobre la tierra Venga A tu reino Y gerumpe Ya definitivamente Que nadie Haga daño En tu monte Santo Que llegue Ya la reconciliación Cósmica Que vivamos En paz En este hermoso Planeta azul Que tú nos has Regalado Hermanos Hermanos Esto no es Fisión Este es El Esto es El mismo Dios Que ha Inspirado En nuestros Corazones Este deseo De paz Y lo ha Inspirado Porque este deseo De paz De reconciliación Se va a cumplir En la faz De la tierra Hermanos Y hermanas Adoremos A aquel El Mesías Que hace posible Que el reino De Dios Irrumpa En la historia Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Hay más De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Ambient Prescencia Adora Si Adora Sim La Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Santísima, salud de los enfermos ruega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la necesidad de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada hermano el vino que te esforzado les hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amén. Amén.